hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy preparamos un delicioso brócoli gratinado vais a ver que es una receta muy fácil se hace en nada de tiempo y nos va a resultar un plato delicioso y además saludable quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar y de paso suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y si os gustan mis recetas y también podéis activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta para nuestra receta de brócoli gratinado vamos a utilizar obviamente el brócoli yo tengo aquí dos piezas que son más pequeñas necesitaremos también queso mozzarella rallado también jamón de pavo cortado en trozos un yogur natural tipo griego tres huevos pimienta morida orégano y sal y por supuesto un poquito de aceite de oliva virgen extra o el aceite de vuestra preferencia empezamos con sacar los floretes de cada brócoli de cada pieza vamos a cortar primero el tronco y luego lo vamos cortando en piezas las más pequeñas igual como podéis ver en la imagen yo estoy colocando los floretes de brócoli en un colador porque luego voy a llevarlo al grifo y lo voy a lavar muy bien una vez lavado el brócoli vamos a dejarlo apartado y vamos a poner agua en una olla como dos litros aproximadamente le vamos a echar también un poquito de sal y luego la vamos a llevar al fuego cuando el agua llega al punto de hervir vamos a añadir los floretes de brócoli tapamos la cacerola y dejamos a coser el brócoli durante tres minutos no lo vamos a coser de todo lo vamos a dejar al dente porque luego se va a terminar de coser dentro del horno después de tres minutos vamos a retirarle el agua al brócoli y le vamos a echar por encima agua fría del grifo para cortar la cocción ahora vamos a romper los tres huevos y los vamos a poner en un bol le añadimos también una pizca de sal y los batimos muy bien añadimos sobre los huevos un poquito de pimienta molida y también un poquito de orégano batimos un poco más y a continuación vamos añadiendo el yogur natural batimos muy bien para que se incorpore ahora vamos a apartar los huevos y en una fuente apta para el horno vamos añadiendo unas gotitas de aceite yo he utilizado un aceite aromatizado con romero que le va a dar un toque espectacular a nuestro brócoli rociamos bien el fondo de la fuente con aceite y después vamos a colocar los floretes de brócoli que ya están bien escuridos le vamos a poner un poquito de sal por encima le vamos a poner un poquito de sal por encima le ponemos también un poquito de orégano y al final vamos a rociar los floretes de brócoli con un poquito de aceite por encima le vamos colocando los trozos de jamón de pavo también el queso rallado tipo mozarella y al final le vamos a poner por encima la mezcla de huevos con yogur repartimos bien la mezcla por toda la superficie el horno se está precalentando a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo ahora vamos a llevar el brócoli al horno y lo vamos a gratinar unos 15 minutos aproximadamente o hasta que se ve un poquito dorado por encima y después de 15 minutos he sacado el brócoli del horno fijaros que buena pinta tiene que está bien gratinado y huele genial el brócoli está bien cocinado el queso está fundido los huevos con el yogurt bien cocinados vamos que es delicioso yo lo he probado y os digo me ha encantado así que os invito a que preparéis vosotros también esta receta de brócoli gratinado como habéis visto es muy fácil y bastante rápida amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado esta receta de brócoli gratinado y si es así no olvidéis de darle al like compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho no olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta me podéis encontrar también en facebook e instagram los enlaces debajo del vídeo en la cajita de información donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas podéis entrar y si os gusta el contenido también os podéis suscribir gracias a todos por estar aquí cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo